Prepárate para un programa de pelis tranquilas y cineastas salvajes. Con Jorgelina Ramírez y Ciar San Juan, Carlos Mayol y Diego Pantoja. Estás escuchando Error y Ensayo. Bienvenidos al primer programa de relleno de Error y Ensayo. ¿Relleno? No, es que viene muy bien. Y hay que intentar potenciar esto. ¿Qué ruido es este? Pues como ahora tenemos vídeo, todos lo sabemos. Me estoy frotando las manos porque se viene programón. Y Ciar está haciendo un poco de fisting. Es el gesto mosca. Yo creo que se viene programón, pero porque es verdad que por primera vez desde el programa de Navidad no habíamos hecho un programa tan a bolo sacado, sin ningún guión, simplemente con una lista interminable de películas. Y básicamente hablar sin saber. Bueno, hablar sin saber es la cosa que a nosotros mejor se nos da. De hecho, a mí mejor. Claro, pero es que hoy encima tiene más sentido porque es que hoy venimos a hablar de estrenos. O sea, vamos a hablar de películas que no hemos visto, básicamente. Para que quede claro. Muy buen programa. De hecho, bueno, la única manera de que hubiésemos visto algunas de esas películas de las que vamos a hablar es que hubiésemos ido a la parte oscura del internet a sacarla de un mercado negro. O podríamos haber ido a los festivales, pero como nos pega más una cosa que la otra. Bueno, efectivamente. ¿Qué festival nos va a llamar a nosotros? Estamos en la cola de los podcasts de cine. Antes hay que aclarar una cosa y es que este programa va a ser canon, ¿de acuerdo? No va a ser complementario. Esto, las cosas que vamos a decir y hacer aquí van a tener repercusión y resonancia en los próximos programas. Así que... En el multiverso error ensayo, este programa cuenta, ¿no? Claro. O sea, para aquellos que digan, ah, no lo voy a escuchar porque total no van a decir nada. No, no, es que de ahora en más vamos a hacer referencia solo a este programa. Esto va a ser un programa más bien profético porque vamos a hablar de películas que aún no se han estrenado pero que ya hay tráiler y nos emociona mucho poder hablar de ellas sin saber. Es más, yo quiero que se arme debate y que acá cada uno defienda cuál piense que es la mejor película, la peor película, el estreno más esperado, el que no le interesa, lo que sea. ¿Os parece que vayamos en orden de, en plan, la más próxima que se estrene antes? ¿Las tenéis ordenadas en orden de estreno? Sí. Es un crack. Digo, tiene un problema, pero le queremos igual. Pero es un grande. Vamos con la primera que es... La voy a presentar sin más. Vamos con la primera que es Dune. Oduna, Odune, no sé cómo la vamos a llamar. ¿Cuál es la peli de Villeneuve que también hizo a Lynch? Creo que la quieren llamar Edurne. Edurne. Edune. Es paradójico porque cuando saquemos este programa ya se habrá estrenado y probablemente para cuando nos escuchéis nosotros ya la hayamos visto, pero lo que cuenta es el ahora, que nunca se va a volver a repetir, que es nuestro momento de inocencia cuando teníamos yo al menos muchas expectativas para ver Dune. Bueno, cada vez tengo menos. Cuando le rezábamos al señor Villeneuve y decíamos en ti, creo, señor Denise. ¿Tú qué tienes que pensar, Hor? A mí ya lo saben, sí, escuchar en el programa nuestro de Nolan, pero... Perdón, ¿eh? Que si han escuchado el programa de Nolan ya saben que a mí Villeneuve me gusta mucho. No sé si es Villeneuve, 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 me da igual. Este señor, Denise, como quieren llamarme, ahora me siento culpable por decirlo mal. El tráiler, a ver, el primero no contaba mucho, el último que vi era como guárdense algo porque voy a pagar una entrada para verlo. Pero honestamente me dio como esa curiosidad a último momento de decir quiero ver la de Lynch porque si no voy a ver esta que tiene un pintaza y después la de Lynch me va a aparecer así como esos efectos son horribles. Y es como, claro, normal. Oye, aunque sea meterse en camisa a once varas, ¿no os parece que las primeras películas de Villeneuve en comparación con las de ahora no tienen nada que ver en la propuesta visual? O sea que se está volviendo ya un esteta completamente. Fíjate, pero incluso para ser esteta me parece pobre. ¿Qué es esteta? Parece un videojuego, ¿eh? Minimalista, te diría incluso. Esteta. Ah, bueno, sí, minimalista sí, pobre no. Hay una gran diferencia. O sea, todo lo minimalista que se puede ser con un presupuesto de millones y millones de dólares. Claro, minimalista de Dennis Villeneuve en todo caso, pobre sería la puesta en escena de algunas películas de La Fontrielle que se la suda completamente. Pero, claro, hay una matiz importante. A ver, el tráiler tiene pintaza. Creo que al público en general le puede llegar, o sea, entiendo. Hay una parte de mí que comprende que al público genérico le atraiga más Dune, este último tráiler, que, por ejemplo, Enemy. Pero Enemy a mí personalmente me gusta más. O sea, digo, es como que tiene más esencia de él como autor. Y creo que hay una cosa que acá se pierde, que de hecho hoy lo estuvimos discutiendo con Diego a la mañana. Porque, por ejemplo, siendo Arrival una maravilla, o sea, es una cosa tan elegante, tan hermosa. Aquí nadie te va a negar eso. Acá, en lo que he visto solo con el tráiler, insisto, porque todavía no se estrena, es que, por ejemplo, ya en cuanto a la música, Hans Zimmer es la hostia, el mejor amigo Nolan, lo que ustedes quieran. Pero no le suena muy parecido al Rey León en un mal sentido. Digo, es como... No, es Juego de Tronos en el espacio. Y argumentame eso, porque me has despistado. Y porque de repente, o sea, hay uno de los temas que escuchamos, porque nos metimos en Spotty a escuchar la música de la banda sonora, y es como... Y es como el... O sea, digo, está haciendo algo parecido, pero además, digo, el planeta se llama Arrakis o algo así, ¿no? Tipo, no leí el libro, no vi la peli anterior, entonces yo estoy imaginándome todo lo que puedo. Entonces, digo, es algo... Con los fans que sois de David Lynch, ¿qué ha pasado? Sí, no, no la vi, pero se notaba que era en cargo, yo qué sé. ¿Qué? ¿Tiene algo que ver con Arabia o de dónde tiró Simmer? Sí, claro, no, no, Franz Herbert. Evidentemente habrá alguna influencia, pero yo creo que el escritor de Dune, que era un tipo bastante versado... ¿Franz Herbert? No lo hizo con la intención directa de plagiar Disney, en absoluto. No creo. No, pero digo, Arabia, porque la música de Simmer no te lleva a otro planeta, sino al desierto árabe total. O sea, digo, yo veo camellos en mi imaginación con la música, y eso es lo que quería decir como, por ejemplo, en Arrival, que hay extraterrestres que traen otro lenguaje, es como una cosa totalmente alienígena, la música sí que representaba eso, y de una manera súper guay. Y acá es como... Yo solo te digo que si la música de Hans Zimmer te llevaba a otro planeta, Jeff Bezos se habría ahorrado mucho dinero. No, pero su música ya nos llevó a otro planeta en Interstellar, pero digo, no sé, hay una cosa acá que lo siento como súper terrenal, y no sé, o sea, la peli la voy a ver, me encanta, el tráiler también, ojalá Jason Momoa no muera, porque siento que eso va a suceder y me duele, pero qué sé yo, o sea, es uno de los estrenos que más quiero ver, honestamente. Yo tengo miedo solo de una cosa, y es de que Villeneuve le pase lo mismo que con Blade Runner 2049, que se fuerce a sí mismo de ir lento porque sí, que es algo que nunca entendí en sus últimas películas, en Arrival creo que el ritmo llegaba a estar bien, pero a partir de Arrival con Blade Runner, es que el tío se pone un cepo a sí mismo, es como que se pone un límite de velocidad y dice, no, no puedo ir más rápido porque estaría, no sé si se siente que está ultrajando el material original o algo así. Honestamente a mí no, pero te digo por qué, porque Nenemy, que es la que más me gusta del principio que yo... No, no, pero me refiero a partir de la llegada. No, pero me parece que él de manera natural, digamos, tiene un ritmo que, a ver, que en prisioneros o en sicarios se puede acelerar más, porque la acción, porque qué sé yo, pero de primera yo creo que es un tipo que se siente súper cómodo, con un ritmo súper tranquilo, en plan Nenemy. Un último apunte, ¿no os parece que le ha cogido mucho careño a Dave Bautista? O sea, que de repente un tipo que salía en luchadores americanos, en WWE SmackDown o lo que fuera, de repente se ha convertido en su actor fetiche. Bueno, pero... Piensa que todos los luchadores de los últimos 10 años, ahora son todo actores súper estrella. Tienes a Bautista, a La Roca, a John Cena, todos están haciendo... ¿Mickey Roark no era luchador antes o eso salió una peli? Sí, pero luchador en los bares ya a partir de las 4 de la noche cuando solo lo iban a ver los colegas. Las 4 de la noche. No se considera wrestler, así mi quiero... O sea, pero que Dave Bautista era wrestler de pura cepa, ¿no? Y de repente Denis Villeneuve lo vio y dijo... Ah, es que para mí es como que no existe el Blade Runner, perdón. Ah, bueno, bien, pues por genial, tú borras lo que tú quieras de tu mente. Lo que tú quieres. En Avengers. Bueno, esta va a ser la primera película de la que hablemos hoy con Timothée Chalamet y Zendaya. Es verdad. Podemos ir contando las apariciones. Vamos a la próxima. Let's go. Clint Eastwood saca nueva peli. Cry Macho. Yo pensé que no iba a sacar más. Es el gacho. ¿Qué pensabas? Yo pensé que la mula ya era su final. No, a mí me gusta Clint Eastwood hablando de su gallo, ¿no? Hablando de ahí, llevando al gallo de un sitio a otro. Me gustaría que fuese a hacer las entrevistas con el gallo, ¿no? ¿Qué onda el título? Cry Macho. Cry Macho porque, claro, si se llama Macho el gallo, llora porque las lagrimitas de pollo. Las lagrimitas de pollo. Pero no es Clint Eastwood un Cry Macho, en plan un macho que llora también, obviamente. Que llora también porque se ha hecho viejo. Sí, pero siempre lloró. Clint Eastwood, desde que empecé a dirigir, fue como muy sensiblero. Se sigue dando un papel. Es verdad, con los puentes de Madison. Pero se sigue dando el papel de señor mayor que todavía puedo ligar. Yo todavía puedo ligar. O sea, me cuesta hablar. O sea, todavía respiro. O sea, ya respiro con dificultad para decir las frases. En plan... I want to say... Clint Eastwood, hijo de la grande. Tú ya... Lo haces muy bien. Haces muy bien lo que haces, pero deja de hacerlo ya. Pero ya es el turno de las siguientes tres generaciones que irán después de tus. Pero es que luego de Clint Eastwood ya no quedan auténticos Cry Machos en el mundo. Ya lo único que quedan son machos deconstruidos. Él es el último hombre. Y de hecho, en esta película yo creo que se está queriendo deconstruir un poco como hombre. Como... No, yo hice cosas malas en el pasado, pero ahora soy un vieja. Claro, porque la edad te ha podido, cabrón. No porque hayas cambiado ni porque hayas reflexionado. Es que te has hecho viejo. Simplemente. Pero qué bien le queda el sombrero a contraluz con el sol, ¿no? En el atardecer. Claro, pero quitarle el sombrero y ponle a comer en una mesa. Y en ese mismo trailer ya te das cuenta de que el pobre hombre no da... No da pa' más ya. O sea, estás dirigiendo y actuando. Dices, pero amigo mío... Te va a dar un infarto. Se queda dormido. ¡Se queda dormido rogando! Es que el cabrón siempre repite lo mismo, ¿eh? A ver... Es que actúa siempre igual. Lo acepto muy bien, ¿eh? Lo acepto de... A ver, yo no quiero ser acá abogado del diablo, pero ¿cuál era la peli esta que era como el poli malo? La que nos recomendaste vos, Carlos. La de Kevin Costner. Sí, la de En un Mundo Perfecto. Esa era buenísima. O sea, digo, tiene ese tipo de pelis. Los puentes de Madison. Yo lo único que sí estoy de acuerdo es que igual pasa... Han pasado de esos 40 años, pero no pasa nada. Es que claro, uno lo piensa y dice, es que desde que hizo En un Mundo Perfecto hasta ahora han pasado 30 putos años. 40, no sé, era de los 80. Es de los 90, a principios de los 90. O sea, esa peli ya... Y ya estaba mayor. O sea, no viejo, pero mayor. Ahora está... Pero yo le quiero, ¿eh? Está hecho un... No es nada de gerontofobia, ¿eh? Yo de verdad que estoy en Clint Eastwood. Lo que él me ponga por delante, yo me lo voy a meter y pum, 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 ¿eh? Mira, es tu perdición, Carlos. Si yo soy antisemita, vos sos ahora viejófobo. Viejófobo. Vamos a la siguiente. Venga. Venga, Sorrentino tiene otra nueva. Es la mano de Dios. Ay, esa no la habéis visto. Es Tata la mano de Dio. Da igual, o sea, el tráiler es muy bonito. Salen muchas cosas Sorrentino, salen mucha gente mayor, muy buenos actores italianos. Tony Servillo vuelve a salir, obviamente, porque ya... Hombre, sí que es un tándem, es un tándem. Cada día se les tira más la sonrisa y no sé cómo hace. ¿Hasta dónde va a ser? Es como el Joker de Jack Nicholson, Tony Servillo, últimamente. Hay directores que hacen tándems con actores y este hombre, sin duda, ya está vinculado a la carrera de Sorrentino, que lo va a... lo invita a las comuniones, lo invita a la cena. Yo creo que es su mejor amigo, ¿no? Yo creo que tiene que serlo, ¿no? Tiene que ser su mejor amigo. O sea, si no es su mejor amigo ya... O sea, después de cuántas, seis películas juntos, ya... Puede ser. Ella no sabe hacer lo que... Pero puede decir algo que no les va a gustar. Verás. O a los más puristas de Sorrentino. Si pienso rápidamente en los tres títulos de Sorrentino que más me gustaron, igual no está él. Pues la juventud... ¿En serio? Ahí no está él. No. Ah, la juventud. ¿Está mal JT? Que tampoco está mal. No, The Young Pope, que ahí tampoco está él. A pesar de que se explica. No, bueno, también. Y This Must Be The Place, la vi el otro día y qué bonita. ¿No te gusta la gran milleta? Sí, pero no está en el top tres. This Must Be The Place, quizás una peli de las más extrañas, Rod Boobies, que he visto yo en mi puta vida. Desde luego. Yo creo que he visto pelis raras de Rodman. Tiene su reminiscencia con Paris, Texas, como a ti te gusta, ¿eh? Sí, claro. Sale Harry de Instanto. Y es muy graciosa para ser de Sorrentino. Sí, es verdad. Me dio más risa que pena. Más risa que pena tendría que ser el título real de la peli. Isiar, ¿tu tocaya vuelve a estrenar peli? Bueno, yo quería hablar un poquito de Ma Isabel, porque Ma Isabel... ¿Para Isiar es Isabel? Tengo... Pero es que he dicho antes Ma Isabel, y he pensado en Isabel. He dicho Iset, porque la X me ha despistado. Pero perdón, Isiar Boyain. ¿Tocaya? Saludos a Isiar Boyain, que me viste en la frutería Parra, en la calle de Baranda. ¿Puedes contarlo, por favor? Me has visto dos veces. ¿Pues contato anécdota en la frutería con Isiar Boyain? Pues fíjate que no voy a contarla. Ahora que estáis de ella... Por tontos. Es que me hace gracia imaginarte una frutería como cogiendo unos plátanos y de repente mirando a Isiar Boyain con unos plátanos en la mano. Pues igual tendría que haber cogido algún plátano. Vale, Blanca Portillo, Luis Tosar. ¿Qué te esperas? Es una película buena, pero como para todos los públicos, ¿no? No sé, yo estoy en Blanco. Blanca Portillo. Vamos a hablar de lo que ya sabemos. ¿Pero de qué va? Va de ETA. Como todo lo que lleva un nombre basco. ¿Tema político? Últimamente. Bueno, es un tema que siempre ha estado ligado y de hecho hay otro estreno dentro de un año o dos. ¿Qué se llama...? ¿ETA deja alguna discoteca? Que se llama El Comensal. Ah, El Comensal. No sé cuál es esa. De Ángel González Sinde. Ah. Un saludo también a Ángel. Angie, un saludo. ¿Algo más que decir de Maísabel? Bueno, Maísabel, te deseo muchísima suerte y cillar. Creo que tiene un nuevo reparto. Yo lo he pensado, ¿eh? Yo lo he pensado. A tuve con nuestra peli. Es como el meme de Galadriel dándose una medallita a sí mismo. No, pero que mucha suerte y que a pesar de haber hecho un montón de cosas sobre ETA en estos últimos años, creo que esta película promete. ¿Vamos con James Bond? Venga. No time to die. No time to die. Perdón, ¿no hay una que se llama así, Sha? No, hay muchas con... No es tiempo para morir. Live and let die. Better die tomorrow, die another day. Claro, die another day suena un poco como no time to die, ¿no? Como no te mueras hoy. Hoy no. Y no tienes tiempo para morir. Otro día. Es que... James Bond en Jamaica. Ahí lo dejo. Pero os voy a... No, no. Os voy a decir esto que está pasando ahora porque... No lo puedo decir. Dilo, dilo, dilo. Vale. Sí, decile, decile. Por favor. Que odio a James Bond. Entonces, ¿qué tiene que le damos? O sea, nombramos la peli, ¿vale? Y con una velocidad supersónica se mete en film Affinity y empieza a mirarse la sinopsis. Y lo primero que le dices es que James Bond en Jamaica lo dice. James Bond en Jamaica. No ha sido en todas, ¿eh? No ha sido en todas. Solo en las que no me había visto nada de ella, ¿no? Es que la de James Bond no me importa una mierda. La verdad es que cada vez importa menos. De hecho, si no la dirige Sam Mendes, me importa una mierda. No, pero ya no la dije Sam Mendes. La dirige el director de... No, ya lo sé. La dirige Kari Foyi Fukaganga. Fukaganga. ¿Pero de qué es que ha dirigido Kari Fukaganga? Poco se habla de la cara que va mutando cada vez más. Digo, James Bond no muere, pero ¿qué tal el colágeno de la cara de Daniel Craig? Porque ese colágeno sí se muere, claro. Sí que se muere. O sea, cada vez para abajo, cada vez más para abajo. A mí es que me fastidió mucho porque yo ya estaba preparado para despedirme de Daniel Craig en Skyfall. Porque no sé si os acordáis de que al principio le pegaban un tiro, estaba cascado, como que no podía sujetar un arma así firme. Se notaba viejo, no sé. Y como que Skyfall era muy crepuscular, como que muere M, Judi Dench. Es como que parece el final de una era. Y han seguido y venga, pim, pam, pim, pam, espectra y ahora esta. Sí, sí, pero nada de armas que... Allí donde la ves, Judi Dench ha sabido abandonar el barco en el mejor momento. Brindo por ti, Judi Dench, que te has ido a hacer otras cosas en Inglaterra, The Crown o lo que sea que estés haciendo. Oye, brindo por ti que has sabido irte con elegancia. Daniel Craig está ahí arrastrando al pobre lo mejor que puede, porque al final que Daniel Craig es un buen actor, no vamos a negarlo, ¿no? Sí. Pero a lo mejor James Bond ahora ya... Es verdad que luego, para sustituirle, ¿quién pondríamos? Porque hay que elegir siempre a... Ah, siempre hay mucha gente... Pero es como Doctor Who, siempre hay alguien que vos decís, no, este es el único que capaz de hacer... Mentira. ¿A quién pondríais vosotros? Tiene que ser un actor británico, ¿no? Yo pondría otra vez a Sean Connery, pues está muerto. A Liam Neeson, ¿no? Está más joven que Daniel Craig. Pero Liam Neeson... Ya está en la muerte casi también. Bueno, a los chicos de Kingsman. A los chicos, a algunos de ellos en especial. Pero a Dan Driver de James Bond. A Perota. A Taron Egerton. El Perota de Kingsman mantiene en James Bond por los próximos 40 años. Pero ya se veis James Bond en Kingsman, ¿para qué quieres...? Pero, claro, ¿no creéis que James Bond necesita un actor con un carácter especial? El Loki. ¿Loki no es británico? Tom Hiddleston, sí, pero vamos aquí a soltar... Pero Tom Hiddleston no da ninguna hostia. Claro, vamos a soltar nombres de celebridades británicas porque sí. Vos no lo viste en The Night Manager. Es verdad, no lo viste. No, pero quiero decir, Tom Hiddleston en The Night Manager ya hace un buen James Bond, entonces, ¿para qué hacerle luego James Bond de verdad si The Night Manager estás aquí? ¿Y Daniel Radford? ¡Ay, no! El chico Potter. Le cortas el pelo al cero. Pero que es muy feo. O sea, por mucho que te dejes de drogar, no te va a cambiar la cara de peloto. O sea... Vale, pues... Pues, Rupert Green. Venga, mejor. Vamos subiendo de belleza. Pero vos lo viste en The Night Manager. Tom Hiddleston, Tom Hiddleston. Viste... Lo viste en The Night Manager. Tom Hiddleston, ¿quién da más? Está muy hecho mierda. Eso sí, Eva Green, como chica Bond, he de decir que es... Bellísima. Lo puñetera... La mejor... Decisión que tomas. No podía hablar. Sí. Sí, es que sí. Pero es que casi no roya ahí. Te dejas sin palabras a su vez esa. Bueno, pero no pasa nada, quiero decir. Seguro que ahí está. Esta no está mal y tiene cosas buenas. A ver, a mí me gustó el detalle que vi del tráiler como de Rami Malek con la cara toda hecha mierda y la máscara del fantasma de la ópera, que al revés que el fantasma de la ópera, que le tapa la cicatriz la máscara, esta como que se deja ver la cicatriz la máscara. Sí, la verdad es que está muy bien pensada la máscara de Rami Malek. Claro, es súper útil ponerse una máscara para... Pero es como ir en contra, ¿no? Como digo, la sociedad no me quiere ver mis márcaras, las voy a mostrar. O sea, ¿no os parece que eso ya es un poco como explotar lo mismo que tenía el malo de... Javier Barden, sí. Javier Barden. El malo que hacía Javier Barden no tenía un poco eso. Pero porque James Bond se recicla todo el rato. O sea, James Bond no es como cuando tienes un sueño en la misma noche cinco veces y ya la quinta estás como pensando, yo esto ya lo he vivido en este puñito sueño. Por eso vamos a dejarlo ya a un lado al pobre James Bond, porque me apetece hablar más de otra. Venga, vale. La nueva de Ridley Scott. ¿Cuál de las dos? La primera que se estrena. El último duelo. Ah, no me interesa. Ah, ok. Me interesa la otra. Sí que te interesa, dijiste que te apetecía. Pero es que vi los dos trailers de vuelta y es como, joder. O sea, entiendo que esto hay una cosa como más personal, porque su primera película también se llamaba algo de un duelo. Los duelistas. Entonces que ahora ya el último duelo es como re lindo, ¿no? Claro, Ridley tiene como ochenta y pico años. Qué bueno que está haciendo algo un poco más como con poesía y no tanto como cry macho, que es como, bueno, si me cae otra peli igual la hago. Este, o sea, como que no entendí nada. Digo, el trailer, hay un montón de cosas y es todo re intenso. Y hay Matt Damon con un, ¿cómo se llama? El peinado este, el bullet, que le queda horrible. Y es como... A ver, es que de época. Pero está todo feo. No van a ir con gomina. Y la chica ahí como, no, me arriesgas mi vida. O sea, no sé, no entendí nada. No, no será. Bueno, pero ahí está un buen trailer. Es que a la chica la ha forzado Adam Driver. Claro. Adam Driver, la fuerza, entra por la puerta del castillo, la que ella tenía bien reforzada. Y claro. Está basado en una historia real. Sí, sí. Está basado en una historia real de cientos de miles de violaciones que ocurren. O sea, quiere decir que tampoco he buscado en concreto una. Oye, pero ves, yo no había entendido que había una violación con el tráiler, ¿ves? El tráiler no mola. Hombre, que sí, sale Adam Driver cerrando una puerta súper fuerte. Eso es sinónimo de... Ah, y eso es que ya te violaron, ¿no? Joder, Carlos, por favor. Hay mucha violencia en ese plano. Ya que estamos, hablamos de la siguiente. Hablamos de la siguiente. Hablemos de... Sí, sí. House of Gucci. Esta sí es, esta sí que lo he visto. Ah, esta sí, ¿no? Esa sí, medieval no, pero House of Gucci sí, ¿no? A ver, mola mucho. Creo que a nivel tráiler está tan bien hecho. Funciona muy bien. Jared Leto más maquillado que una chavala de 15 años en fin de semana. Jared Leto como siempre queriendo llamar la atención de todo el mundo. A ver, yo sé lo básico, ¿no? Como señor que no sé si trabajaba tipo de botones o una cosa así. Me imagino en mi mente como el gran hotel Budapest, pero que era muy pobre, muy pobre. Y no sé si trabajó en París o en Londres, así fuera de Italia. Y cuando volvió, hizo como un mega imperio con la gente de Florencia, pero así como artesanos del cuero, como todo muy cuidado. Y él lo hizo muy bien. Después los hijos empezaron a trabajar con él y no sé si ahí empezaron a expandirse o lo que sea. Y para cuando llegó, ¿cómo se llama? Maurizio, el que hace Adam Driver. Sí. Es como, ah, pibe, pero eso es muy pelotudo. O sea, se cargó todo. Ah. Y a él se lo cargó la esposa. Ah. Vaya spoiler. Y creo que Jared Leto, bueno, pero es como la historia. Es como cuando veíamos The Crown. Es como, ay, no sé qué va a pasar. Y es como, a ver. Ah, que se muere Lady Diaz. Ay, no sabía, ¿eh? ¿Terminamos con The House of Gucci? Eh, ay, es que siento que quiero decir más cosas. Pero es que no podemos decir más porque no la hemos visto. Lady Gaga, Lady Gaga. De hecho, puedes poner la satisfacción si quieres. Oh, sí, quiero recomendar el trailer de The House of Gucci. Nada, es una de mis top tres de pelis que más quiero ver. Lady Gaga no sería algo que le podría decir a una señora cuando estaba muy mayor y empieza a desvariar un poco. No, porque eso es Gaga. Y esta es Gaga. Y le podías llamar a alguien Lady Gaga, ¿no? Como Lady Gaga. Vale, veo que no hay nada más que decir sobre la película. Pero, ¿qué te pasa? O sea, ¿querés hatear algo? Yo voy a esperar a que venga la que más te gusta y te la voy a hatear también. Vale, a ver si tienes lo que hay que tener. Vamos con la... Esa no, esa tenemos en común, no seas así. Vale, vamos con la The Quiz Anderson. Vemos todo lo que hay que tener. Me encanta estar en medio de esto, o sea, de verdad, lo disfruto muchísimo. Hombre, Francis Patch. Tengo ganas de verla, tengo muchas ganas de verla. Creo que se ha vuelto todavía más barroco de lo que ya era. The French Dispatch. O sea, estaba viendo las imágenes del tráiler y sí que son como todavía más postales de lo que solían ser. Tengo una teoría. Wes Anderson no cambia de película. Las acumula. O sea, Wes Anderson hace una película, ¿vale? Y tiene un reparto. Y dice, ¿y para la próxima vas a hacer nuevo casting? No, voy a coger a los mismos, pero a más. Voy a meter de nuevo a Timothy Chalamet. Volvemos a tener al muchachito este. Y tenemos muchas más historias seguramente que las que hubiera en el hotel. Oye, ¿no te da la impresión de que, o sea, dado eso, que la costumbre esta que tiene Wes Anderson, que es como los niños, ¿no? Y le van comprando juguetes y lo van incorporando ahí a la dinámica. ¿No te da la impresión de que tiene que estar Bruce Willis ahí un poco esperando al lado del teléfono diciendo, en cualquier momento nada de llamar? A ver, con que esté Bill Murray para mí ya se siente. Cada día está más viejo, ¿eh? El cabrón. O sea, va a haber cada vez tanta... Este va a ser el programa gerontofóbico, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Carlos, eso es solo tuyo. No te preocupes, nadie te lo va a quitar. Me parece bien. Yo creo que para la próxima de Wes Anderson va... La va a rodar en... Bueno, la que está rodando en... En Chinchón. La va a rodar en Albacete. O aquí, aquí, a Javier Bardem, Peneo Percruz, haciendo una peli de Wes Anderson. A Javier Bardem todavía no le ha fichado. Y no creo que lo haga, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el malo Javier Bardem? Tiene la cara que no le pega a las pelis que tiene él. ¿Cómo que no? La cara deforme... Javier Bardem iba haciendo de... Pero que a él le pega bien ser malo, pero malo de verdad. Le gustan los delgados picudos o los anchos con provinencias en la cara, ¿no? Como último juego. Pues bueno, Javier Bardem encaja en ancho con prominencias en la cara. No, se rosa la nariz. Luego los ojos los tienes muy altones y... Pero eso es prominente y fiel. Y si nos vamos de un Bardem... Si nos vamos directamente a la cruz. Sí, vamos con Penelope Cruz y la nueva de Almodóvar que se llama Madres Paralelas. ¿De qué va la película? Porque yo he visto el tráiler y lo meto en la... De Madres. Madres que son paralelas. Distinto tipo de madres. Dos madres distintas. Penelope Cruz tiene una hija que parece china. Y luego está otra que tiene un... Una madre que parece china. Que no sé cuál es el conflicto con la otra. Se cruzaron las hijas con las madres. Pero si la otra no es china. Ah, como que le dieron la hija de una a la otra, ¿verdad? Bueno, Andrés hizo a California. Estoy segura de que ese es el argumento. No, me lo estoy inventando, pero que suena re bien. No, pero oye, vamos a ir por ahí. Puede que esto sea fantasía, pero me gusta. Pero buena idea. Pero a lo mejor acaba siendo el plot twist de la película y Almodóvar se está cagando en nuestra tumba, ¿eh? Efectivamente. Hemos hecho una revelación que él no quería que ocurriera. Y sin embargo, nuestra intuición cinematográfica, o en concreto, en este caso... Dos madres que son madres el mismo día y llevan vidas paralelas. Pero paralelas... Como que dicen que son una cosa y en realidad combaten el crimen por la noche o algo así. Sí. Oye, ¿qué os parece Penelope Cruz? ¿En la vida? Me gustan hasta los andares. ¿No parece que le gustan mucho la comida en las películas? Como que... ¡Ay! ¡Estos rollitos! ¡Hace tanto tiempo que no veía estos rollitos! Y es como... Vale, ok. Entiendo que te gusten los canolis estos que te hace tu madre, pero... Vale, vamos a darlo todo porque a mí esta también me apetece mucho anunciarla. Y es la nueva de Edgar Wright. Y se llama Last Night in Soho. Last Night in Soho. Thriller psicológico. Tan genial. A ver, es como Midnight in Paris, pero Midnight in London... London en los 60s. No, no digamos de qué va la película porque así es peor. Es mejor... Bueno, pero lo vimos en el tráiler. Vale, pero vamos a alentar a la gente a que no mire el último tráiler que ha salido. Bueno, no. La gente es grande. Que la gente haga lo que quiera. A mí a Taylor Joy. Te quiero. Yo también. Creo que nadie puede decir que no quiere a Taylor Joy. Porque le gustan las empanadas. A mí me han dicho que ella sabe jugar muy bien al ajedrez. Bueno, venga. Hasta luego. A mí esta peli con el primer tráiler... Hasta luego, Isia. El primer tráiler... Cierra el salir, no te preocupes. No pasa nada. El primer tráiler me dio la sensación que era como muy... ¿Cómo se llama la peli esta que me gusta? The Casabed... Opening Night. ¡Hombre! El segundo tráiler fue como... Ah, no. Que era Midnight in Paris. No, es Casabedez. Es que no es exactamente Midnight in Paris. Casabedez. 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 Vaya programa, eh. Vaya programa. Vaya programa de chistes... La cabalgata de chistes malos. Y normalmente soy yo el que los despacha. Sí, sí, sí. Pero no siempre vas a ser tú. Hoy os he poseído. Esto es Last Night in Soho, pero la versión de chistes malos en las que yo entro en vuestro cuerpo y hacéis las chistes horribles que yo jamás haría. ¿No os parece raro que ahora The Garage se esté volviendo oscurito? Siempre ha sido muy luminoso. Muy de... Bueno, siempre está bien cambiar. Buen rollito y ahora de pronto... Alguna peli de terror tenía que hacer. A ver, en Baby Driver está Kevin... Kevin Spacey. Hablando... Estás insinuando que en el rodaje de esa película... Hablando de un año que probablemente ocurrió algo. O sea, no tengo datos, pero uno ve esa película hoy teniendo como otro tipo de contexto y da un miedo. Bueno, volviendo a la película, creo que lo que no nos va a faltar van a ser las buenas bandas sonoras. Creo que si le das a Edgar Wright un buen ambiente y esta la tiene, que es Londres en los 60, que creo que es como el motivo de la peli. Woody Allen a lo mejor tiene estos motivos que es que me voy a una ciudad y grabo... Me invento una película para grabar esa ciudad y a lo mejor a Edgar Wright le pones en un escenario y te hace lo mismo simplemente para hacer secuencias molonas. Aunque sí que es verdad que si comparamos las carreras de Edgar Wright y las de Woody Allen en los últimos 10 años... Ok. Diferente. Ok, ¿qué? Solo diré ok. No, no, ok, ¿qué? No, no, no. Pero es que Woody Allen en la cocción ha dicho... Voy a coger París para poder hacer esto y me lo invento. Y la de Roma que también es un cuño como un cuño. Yo creo que no. O sea, creo que en París sucedieron muchas cosas de las que pasan ahí y que es una gran ciudad para contar esa historia. Y la de Roma, la peli de Roma, esas... Bueno, esa vale, esa vale. Esa es una mierda con camión. Defiende esa peli porque vamos, esa peli es más mala... Pero no estamos hablando de Roma en este momento, estamos hablando de Midnight en París. ¿Se imaginan que sea Londres en los 60s y el personaje de Matt Smith sea el... El Doctor Who? No, no, el Duque de Edimburgo. Eso molaría mucho. Engañando a la reina con una mina y que por eso pasa todo lo que pasa. No, nada. Carlos, en octubre sale una de tus secuelas favoritas que es El ejército de los ladrones. Sé que tienes muchas ganas de ver esa. Uy, esa peli me pareció brillante, ¿eh? Dave Batista, eh, Bautista. Uf, qué rico, ¿eh? A ver, Dave Batista salía en El ejército de los muertos de Zack Snyder, pero esta es como la precuela sobre el pavo que abre cajas fuertes, que además es el director de la propia película. Y tiene pintaza. ¿Tiene pintaza o no tiene pintaza? A mí no me me es en la bota y veía que está lloviendo, la verdad. A mí en El ejército de los muertos tengo una opinión muy poco favorable sobre esa película, pero bueno. O sea, a mí me hubiese interesado más si fuera de Snyder, pero como no fue, bah. Venga, veremos. Bueno, espera, voy a romper la magia. Sí, pero es que te quiero sabotear. Mucho, me estás rompiendo la magia. Me estás dejando evidencia todo el tiempo. Y Ciar fuera de micro es que es maravillosa. O sea, me ve el libro de apuntes y ve que pone Eternals. Me mira y me dice, Eternals, ¿no? Yo no sé si vas a eso, o aquí a la derecha o a la izquierda, viene una mierda de libreta. Estoy yendo de arriba a abajo, no estás difícil. No, estás yendo a los lados también. ¿Qué te he visto? Te vas a los lados. Me estás despistando. Bueno, eso, ¿qué? Es que Eternals es la señora esta de lo mal. Y me... La eso es... La eso es... La Chloe Zhao. Vuelve Chloe Zhao. Qué pereza, qué pereza, de verdad, madre mía. A ver, yo te digo... ¿Con qué estamos ahora? Que no me estoy aclarando. Con los Eternals. Eso me pasa a mí. Oye, de Eternals hay una teoría muy divertida que dice que Salma Hayek ahora se ha metido en el universo Marvel y el otro, el que sale en el final de Homecoming, No Way Home, el actor este... Alfred Molina. Alfred Molina, que también ya está dentro del universo Marvel. Ya están los dos, ¿no? Sí. Y los dos interpretaron a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Correcto. Con lo cual se entra en la posibilidad de que Diego Rivera y Frida Kahlo siempre hubiesen sido parte del universo Marvel. Me parece una idea preciosa. Creo que es lo más interesante que puede ser ahora ver en esa película. Y del programa. Seguramente. ¿Y qué os parece el tráiler de Spider-Man Homecoming? ¿Tenéis alguna expectativa o parece ya que se están reciclando las ideas como... Perdón, pero yo... Mi superhéroe favorito es Spider-Man. Sí, vale, pero... ¿Por qué no tiene... ¿Por qué era? No tiene poderes como tal. En esta casa se siente auténtica devoción por Spider-Man. No, pero el que no tenía poderes de Batman, bolea, si este no muerde la... Voy a hacer una declaración, en serio. O sea, me parece una prueba tremenda de falta de ideas y de seguridad en poder invertir en ideas nuevas que Marvel ahora está poniéndose a reciclar personajes que llevaban muertos desde hace 10 años con historias cerraditas de películas que estaban bien, que no hacía falta volver a ellas y las está reciclando. Obviamente aparece el Doctor Extraño, es un personaje que me encanta, pero de verdad hay que meter a Spider-Man y al Doctor Extraño en un refrito. A ver si opina lo mismo después cuando hablemos de Matrix. Nada, que a mí me parece bien, o sea, es algo que funciona después de cierto tiempo. O sea, digo, los pibes que empezaron a ver Spider-Man en el cine, con el chico Garfield, no tienen la más p*** idea de quién es el Duende Verde y... Sí, el Duende Verde de hecho sale en el de Garfield. No, 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 el real. El que atosigó a Tobey Maguire. William Dafoe. El William Dafoe. William Dafoe. Y James Franco. Y el hijo era James Franco, que era re malo y lo demostró después de vuelta en The Disaster Artist. Todos esos niños pobres que se perdieron al Tobey Maguire tienen la posibilidad ahora de verlo y de entender que el universo de Spider-Man es más grande que eso. Y digo, si te gustó Spider-Man Into the Spider-Verse, esto es que mola un montón. Además a mí, todo lo que es Avengers y eso mucho no me agrada, pero el Doctor Strange me fascina. Entonces digo, que se mezcle eso es como que bueno, tengo ganas de verla. Ahora, la voy a ver. ¿Pero crees que le darán cañita a las historias? O sea, que será... Es que yo recuerdo, tengo un muy muy buen recuerdo de la serie de Spider-Man de los 90, que era bastante fiel a lo que era el cómic y que no le importaba meter las manos en el fango este de multiverso, de que al final te enterabas de muy poco porque había varios Spider-Man. Y era una fase ya de la serie más cremoscular, pero muy buena. Estaba... No sé si te acuerdas de Madame Webb, que es como la tataranieta de Peter Parker que le habla desde el futuro. O sea, se les iba a la pinza. Era maravilloso eso. Y eso yo como niño, que era un niño rarito también he de decirlo, sí que lo entendía, ¿no? Sí que me permeaba y me daba una sensación como de que la vida de la ficción era mucho más grande que en la realidad, ¿no? Y creo que en las películas no están consiguiendo ese resultado tan... Pero viste de Spider-Verse, está buena esa. La de animación realmente vale la pena. Esa mola muchísimo. Además, el Spider-Man noir es Nick Cage. Nicolas Cage, es de uno de los Spider-Man. Nicolas Cage, el Nicolas Cage que conocemos nosotros. Sí, sí, sí. Le pone la voz al Spider-Man noir. Es el Spider-Man de blanco y negro y es increíble. A mí honestamente lo único que no me gustaba del Spider-Man de Tom Holland es que... ¿Es que es Tom Holland? No, no tiene... Es que Spider-Man para mí siempre fue pobre. Le conservo entero menos a él. O sea, el Tom Holland ahora tiene todo el dinero de Tony Stark y pierde la magia. O sea, de verdad que Spider-Man molaba ver cómo le costaba todo porque no podía... El costumbrismo de Spider-Man, si es lo que dije yo ya. Claro, o sea, vendía sus propias fotos para tener dinero. O sea, es re triste. Y eso molaba también. Y ahora que lo tiene todo más dado y la tecnología es súper guay y qué sé yo, es como, bueno, otro Spider-Man. Hay que preguntarle a la especialista en superhéroes ricos, superhéroes pobres. O sea, C y Ciar. Gracias, gracias. No, no, totalmente acuerdo con lo que ha dicho Jor. Ah. Pero te voy a decir... Bueno, así lo voy a decir. Spider-Man, Spider-Man, es verdad que, joder, que empatizas más con él porque le cuesta todo. Batman y Tony Stark y toda esta gente que tiene una pasta que no veas... Pero vamos a volver a este tema. Te la soplan. Batman no tiene superpoderes. No, tiene pasta. O sea, a Spider-Man le atropella un camión, no le pasa nada. A Batman le atropella un camión y lo matas. Y le matas. Vale, pero él se puede recuperar con todo el dinero que tiene. Pero hace film y saca como... Es que el dinero no te paga tampoco la salud. Sí, y la salud te la paga. De hecho, aquí, en España, sobre todo. Eso está muy relativo. Pero bueno, se ha convertido esto en un programa ahora de economía, ni de política, ni hostias. O sea, es un puto programa de cine. Macroeconomía y Spider-Man. El programa de cine de intereconomía. Pero, ¿cuál es la mezcla perfecta entre Batman y Spider-Man? Daredevil, porque hace lo mismo que... Pues el rojo y el negro, que eran muy, muy bonitos. No hay estreno de esto. Así que, siguiente, otro superhéroe. ¿Quién es ese de Morbius? No sé. Morbius, lo que habéis tocado ya, es que tampoco sabía si... Pero era Spider-Man, Venom, Morbius, que es como Venom, pero otra cosa. O sea, es como si Batman y Venom tuviesen un hijito. Es que Morbius es como lo mismo que Venom, pero con temática vampiros. Que es como la película te dice, Jared Leto se convierte en un vampiro. Y dices, dime algo que no sepa. O sea, ese pavo. Don't you say, ¿no? Como, no lo veía venir. Jared Leto siendo vampiro. Guaya. Surprise. Vale, Isier me está pidiendo ya que dé paso a la siguiente. Sí, sí, sí. Que es muy esperada. Sí. Venga. Don't look up. Mi madre dijo, cuando vio el tráiler... Mi madre dijo cuando vio el tráiler. Me encanta cómo empieza esta intervención. Pero qué raro está lo enano de DiCaprio, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado desde Titanic? Y digo, mamá, claro, es que han pasado muchos años. Treinta años, mamá. Igual Titanic, o sea, si alguien nació cuando salió Titanic, ya puede estar trabajando y vamos. Ojo, ¿eh? Yo nací cuando salió Titanic. Ey, pero eres del 99, ¿no? No, 97. Ah, sí. Ah, ¿tú eres del 97? Qué hijo de puta, qué joven. Qué joven eres. Yo soy del 96. De vez en cuando os lo tengo que recordar. Doy Ash. Don't look up tiene una pinta buenísima. Venga, esos astrónomos. O sea... A ver, está en mi top 3 también, junto con House of Gucci. O sea, me encanta la sinopsis, que es como... Si no fuese por Jennifer Lawrence. O sea, la ley hace tiempo, ¿vale? Antes de que saliera el tráiler. Pero lo que decía es que dos astrónomos tienen que hacer un tour por el mundo para avisar a la humanidad de que un asteroide va a chocar contra los del Tierra. Más que llega ya. O sea, llega ya. O sea, que el asteroide va a llegar antes que el globo que has pedido con una pizza y unas patatas fritas. O sea, nos da tiempo a avisar solamente. Ya está. A mí a veces que no me da tiempo ni a avisar. Yo ahí lo dejo. Vale, venga, ya está. Adam McKay es un genio. El del reportero, ¿no? Adam McKay, que hizo el reportero, hermanos por pelotas, hizo la gran apuesta, Vice... La gran apuesta a mí es que no... Perdón, en dos horas te enteras. No, sí, te enteras. O sea, para no saber nada, de repente entiendes cosas y es como... A eso me refiero. Otra que tiene repartazo, ¿eh? La de Don Lukap tiene otro repartazo y no se está hablando. Se está hablando de la de Wes Anderson, pero es que Don Lukap tiene a Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, también a Meryl Streep, tiene a Timothee Chalamet, el puto pesado este. Tiene a John A. Hill haciendo de presidente de los Estados Unidos. A Meryl Streep. ¿Ah, sí? A Meryl Streep haciendo de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Ah, para mí era... No, no, para mí era como conductora de un programa, pero vale. Pero están en el despacho oval. Claro, yo era presidenta, ¿eh? O vicepresidenta. Yo nunca estuve en el despacho oval, no sé cómo es. ¿Nunca has visto películas en las que aparezca el despacho oval? Yo no le presto atención a eso, no. No he prestado atención a los despachos. Yo voy a los despachos y no miro cuáles son. A Hor el arte le da igual. A mí me suena muchísimo la narración, me meto en la historia. Pero al arte que le den por culo. Está en el despacho oval como si están en medio de los... O sea, para Hor pueden estar en el despacho oval, en la torre tram... O en el bar Paco. O en un cuarto de las escobas, que si la tensión es buena, ella no lo nota. O sea, el arte no. ¿Alguien tiene ganas de hablar o alguien tiene ganas de ver la próxima de Cazafantasmas? No. O a todos nos parece Stranger Things... Mala. Dirigido por... Me va a estallar a los partidos de Cazafantasmas, macho. Me temo que... Sí, un reboot... Mi única opinión es como... ¿Esto lo va a hacer el mismo señor que hizo Tully? No, pero es que... A ver, para mí es el único atractivo. Que Jason Reitman esté dirigiendo esta película tiene sentido porque su padre, Ivan Reitman, fue el guionista original de Cazafantasmas. Bueno, eso es lindo, pero digo... Si le querés robar a tu papá, está bien. ¿Le está robando? No, no. Se lo está regando. Lo que estoy diciendo, le querés robar a tu papá, me parece que está bien. O sea, en cuanto a artístico, hay ahí como un homenaje, todo bien. Pero ahí, en el tráiler, hay planos robados de Interstellar. O sea, basta. Bueno, y una cosa... Pero que no se note, Itier, porque si no se hace mal. ¿Nos parece que esta película tienes que ser un poco adolescente para que te guste? O sea, quizás esta película ya es la barrera generacional nuestra. Que claro, nosotros ya no podemos entrar ahí. Claro, es una película que está hecha para ir a verla con tus amigos cuando tienes 15 años y no sabes qué ver en el cine. Y de repente dices, ¡ay, los de Stranger Things y Cazafantasmas! Que te suena de algo, porque a lo mejor has visto una reposición de la peli ya empezada, porque eso pasa mucho con las pelis antiguas, ¿no? Que las ves en la tele cuando ya están empezadas. Y como que te suena un poco, pero tampoco estás enterado muy bien de qué va el tema, ¿no? Pero es como que hace poco estaba la nostalgia de los 80 y en los 80 en realidad había nostalgia de los 50 y ya nadie sabe a qué le tienen nostalgia y que lo están haciendo para adolescentes de ahora, que es lo que vos decís. Digo, algo les suena, pero no conectan realmente con eso, porque no vieron la primera, la segunda, igual capaz que sí, nada que ver. Mira, creo que la última vez que se hizo algo bueno con nostalgia de los 80 y ni siquiera te estoy hablando objetivamente bueno, sino simplemente disfrutable, fue Ready Player One. Es una película que yo disfruté, que está bien, no hace daño a nadie. Qué tono, ¿eh? No va a trascender, creo, pero ahí está. Oye, hablando de Ready Player One, el remake de Wayside Story, ¿eh? Es que justo iba ahí. Vamos a ir justo, ¿eh? Si es que estamos haciendo telepatía, si es que lo tenía aquí. Es que esto es un programa. Es que esto es un programa. Es que Wayside Story, Wayside Story. A mí es que Wayside Story personalmente me encanta, me parece una película luminosa, bien dirigida. O sea, no empatizo mucho con la historia de Romeo y Julieta, me parece bien, como lienzo para pintar, está guay. Pero luego, a nivel artístico, a nivel... Se te va a la olla. A ver, la original. La original también, sí, obviamente. No, no, voy a hacer acá la hija de la discordia, pero a mí Wayside Story me pareció una película larga, donde todos eran mucho mayores de lo que deberían haber sido, pero bueno, antes... ¿Qué más da? Lo único que me gusta de Wayside Story es que... Yo estoy fingiendo que tengo 25 años, o sea, no pasa nada. Oye, en error y en error. Pero ahora nadie te cree, Carlos, acá supuestamente. Le tenían que creer a los actores. O sea, es como... A ver, tengo muchas ganas de verla porque, obviamente, clásico, guay, muchas referencias que se entienden de los Simpsons y de Flight of the Conchors y de todo gracias a eso. Pero, honestamente, tengo... Simpsons y Flight of the Conchors. Que es lo que me gusta a mí. Bueno, pero honestamente quiero verla más por Spielberg que por Wayside Story. O sea, digo, entiendo que, siendo una historia guay, él la puede hacer mejor. A mí, ya te digo, nada que haga Spielberg va a estar mal del todo. Porque, evidentemente, tiene un gusto y una caligrafía cinematográfica que todos apreciamos, creo, en este podcast al menos. Todos somos capaces de ver que haga lo que haga Spielberg. Mal, mal no puede estar. Es que me gusta hasta Caballo de Guerra. Y esa peli tiene muchos agujeros en el guión, además de la tierra, ¿no? En los morteros, ¿no? Y las trincheras. Pero sí, o sea, quiero decir... ¡Oh, nada! ¡Oh, snap! Pero, aún así, el ritmo, el cómo está dirigido, cómo él es tan preciso en dirección de escenas para que transmitan más cosas de los que aparentemente dicen, ¿no? O sea, nada de lo que hace Spielberg va a estar del todo vacío. A mi papá le encanta esa peli. ¿Cuál, Warhors? Sí. Caballo de Guerra. Ah, bueno. ¿Tiene algún argumento por el cual le gusta mucho? No sé, los caballos, su mejor amigo así como los animales... Su mejor amigo es un caballo. Me gustan los caballos. O el Red Bull. Bueno, le gusta Warhors porque fue adicto a la heroína en los 80, ¿no? Como el caballo, ¿no? Pero... ¡Ajá! Vamos con otra droga. Venga. ¿Queréis ir a por la perla de este programa? No, esa es para el final, ¿no? No, pero que vamos a acabar ahí en lo alto. Sí. Y si no tenemos artifición, este programa no es que vamos a recomendar. Vale, pero que vamos a llegar ya, que estamos ahí, que lo tenemos... Pero que vas a terminar con Kingsman. Por favor. Venga, vale, pues vamos ahora con Kingsman y dejamos la buena para el final. Bueno, yo creo que tendrían que ser los nuevos James Bond. Sí, y en cierto modo lo están siendo. Ya está, James Bond es de otra era. No sé si alguien lo puede rescatar a esta. No sé si a alguien le interesa hacerlo. No sé si lo van a hacer como en plan Doctor Who. Pero si no lo hacen, James Bond puede ser Kingsman. Pero sabes que Matthew Vaughn hizo ya dos películas antes de Kingsman, ¿no? Sí, Kingsman y Kingsman. Vale. Tiene mucha mejor pinta de lo que me esperaba, la verdad. A mí me mola. Y, por cierto, o sea, quiero decir, Ralph Fiennes se mantiene creíble. ¿Le quieren ser el igual de morro? Sí, están en el mismo papel que estuvo Colin Firth en las dos primeras, pero Risa y Fans haciendo de Rasputin, me parece. ¡Rasputin! O sea, esa frase... ¡Rasputin! O sea, me mola mucho. O sea, solo con las frases que tiene en el tráiler, solo con las secuencias que se muestran, vale mucho la pena. Y creo que Matthew Vaughn mantiene ese pulso. Creo que sigue sabiendo dirigir muy buena acción. O sea, creo que Guy Ritchie, como que ya hubo un momento en el que se quedó en el molde, ¿no? Pero Matthew Vaughn... O sea, es como el... O sea, diríamos que Guy Ritchie sería Tarantino y Matthew Vaughn sería Robert Rodríguez, ¿no? O sea, como ese paralelismo. Solo que para mí Matthew Vaughn ya está por delante de Guy Ritchie. No sé. Sí, la verdad es que no sigo nada la saga Kingsman. No pasa nada. Estoy muy fuera. Pero tiene buena pinta, yo que sé, desde visto como eso, como una especie de reboot, no pagando franquicia de James Vaughn. Bueno, sí que pagan la franquicia del cómic original. Ah, bueno. Que es del mismo, de hecho es del mismo autor que Kick-Ass. Y Matthew Vaughn está... Claro, es que Matthew Vaughn adapta todo lo que haga Mark Millar. Digamos que si James Vaughn es McDonald's, se puede decir que Kingsman es Goico Grill. O sea, un poquito mejor, pero no se puede comparar en realidad. Con más, ¿cómo se dice? Autoconsciente, con más humor, qué sé yo. Claro, porque James Vaughn no puede ser autoconsciente de... Ay, he muerto 50 veces, pero no pasa nada porque en realidad soy James Vaughn. ¿Qué os parece que vuelvan a resucitar a Batman por enésima vez? Mira, basta ya. Tengo unas ganas de ver esa peli acojonantes. La defiendo a capa y espada. Yo... Yo... A mí no me gusta nada ese tráiler. O sea, como sea un tono... Creo que el tráiler está cojonudo. Está genial. O sea, creo que el tráiler es la prueba irrefutable de que hemos abandonado ya la nostalgia de los 80 y nos adentramos en la nostalgia de los 90. O sea, ese tráiler es... Al 100% contigo. Al 100%. Es Seven, es Nirvana, es Grunge, es Gótico, es el Cuervo. O sea, es rudo. O sea, es un Batman que ya no tiene nada del realismo supuesto de Nolan. En el sentido de que ya no es tan limpio, ya no es tan pulcro, sino que se mete en esas profundidades abisales que uno espera de un Batman mucho más atormentado, mucho más... Que a lo mejor fue vampiro en otra vida. O sea, como que esta Gotham va acorde a la mente del propio personaje de Batman. Claro, yo creo que Batman, entre otras cosas, es un reflejo de la ciudad en la que vive, ¿no? O sea, ya no es un Nueva York luminoso o vagamente luminoso. Ahora es como un sitio... No, no, como no, como se apague una luz, toda la peli es negra. O sea, digo, no se ve nada. Claro, claro, o sea, van iluminando con un par de bombillos y ya está. A mí me pasa que creo que Batman, de verdad, en el fondo de mi corazón... O sea, lo que hizo Nolan, porque era la adaptación del Caballero Oscuro, que sé yo... Nolan puede hacer lo que quiera porque es como... O sea, Nolan le perdono todo, todo bien, me encantó la saga de Batman del todo bien. Pero para mí, en el fondo de mi corazón, realmente, si no tengo que mentir, para mí Batman es el Batman de Schumacher. ¿De Schumacher? Antes que el de Burton. Es ese Batman. Que digo, es un Batman gracioso, es un Batman de los bang, pim, pum. Entonces digo que ahora el señor este, el chico Pattinson, se lo tome tan en serio. O sea, es como... Es muy claro y... No, no, pero el chico Pattinson tiene esta aura de energía. La energía negativa. Claro, ¿cómo tiene Batman? La aura de Remembe. No, no, Batman es una cosa mucho más carismática. En los 90... Que este chico. Este chico de primeras te cae mal. Y por más que Batman sea un personaje oscuro... Claro, que te diga Diego, Batman en los 90 fue adaptado por... No podés no empatizar con el prota. Y más si es un superhéroe. Pero si no has visto todavía la película, ¿cómo sabes si vas a empatizar o no? Ya con elegir al chico Pattinson están generando un personaje. Es como lo que dicen en The Disaster Artist cuando James Franco quiere hacer de prota. Y es como que el profe le dice, vos no podés. Pero me gusta esa vibra negativa en Batman. Quiero decir, me parece un tipo... Creo que tiene esa especie de carga todavía emocional de haber sido un adolescente... O sea, haber sido el ídolo de las adolescentes. Un poco como lo que fue también Harry Potter con los niños. Y creo que arrastra eso una especie de necesidad de compensarlo. Y Batman, esta película de Batman en concreto, tan oscura, tan... Hombre, ya ha hecho más pelis para evitar eso. El faro, por ejemplo. Exacto, pero es que sigue esa misma estela. Sigue la misma línea, ¿no? Está como... Quiere tocar fondo dentro de la industria cinematográfica de hacer. El faro está espectacular. El faro está buenísimo. Bueno, y la peli esta, ¿cómo se llama? La de Cosmópolis. También. A ver, a mí me parece que Cosmópolis, la de Cronenberg, es una película en la que te puedes perder fácilmente. Creo que no es una película ni de coña para todo el público. No. Robert Pattinson lo hace bien. Efectivamente, ya empieza a... En TENET sí me cae bien, ¿ves? ¿Por qué será? En Cosmópolis ya empieza a dar como... ¿Para bien dirigido? Sí. En Cosmópolis ya empieza a dar como una especie de asomo a lo que podría ser aquí en Batman, ese multimillonario taciturno, escéptico y todo lo demás. Exacto. Pero creo que aquí lo van a envolver como una... A ver, quiero decir, una película como dice Ithier, con dinero todo se puede hacer bien. Todo funciona. Gracias. Y el personaje de Enigma, Edward Enigma, aquí está como eso, una especie de loco que busca venganza y al mismo tiempo busca una especie de exposición verdadera. Creo que tienen todos los ingredientes para ser... Bueno, y... ¿cómo se llama este? El pingüino en Colin Farrell. ¿Por qué no contrataron a Alfred Molina? Es que... ¿Por qué? Encima... Sí, igual. Hay muchas cosas que hacer. Enigma le interpreta Paul Dano, que es que no puede ser un actor más extraño, que viene de pequeña Miss Sunshine, viene de prisioneros, haciendo distintas cosas, siempre intentando, igual que Robert Pattinson, tocar fondo. Entonces se van a encontrar ahí. Claro. Tocándose los fondos. Tocándose los fondos. Se van a tocar el fondo uno al otro. Tú me tocas el fondo a mí y yo te lo toco a ti. Pattinson, que nos aburres ya. Chao, chao. Siguiente. Y última. Y mejor. Pattinson, que te dé. Ah, Spencer no me vi el tráiler. Pero qué lindo póster. Robert Pattinson no, pero Kristen Stewart sí. A ver, Robert Pattinson no me cae bien. Y esta chica está trabajando en una película del único director chileno que conozco y que sigo y que me gusta y quiero ver qué va a ser. Perdón por ser humana. Perdón, perdón. Vale, pero a ver, vamos a detallar. Spencer, que es una película protagonizada por Kristen Stewart. Sobre Lady Di. Va a narrar La Vida de Lady Di y está dirigida por Pablo Larraín. Qué buen director. Que es el único director que le gusta a Jovelo chileno. No, no, es el único, pero es el único que sigue consigo. Como que cada vez que escucho algo un proyecto que no hago. Que eres el mejor, Pobleras. Mola. Pobleras. Pero bueno, discúlpame, discúlpame. Perdón, Diego. No, 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 sí, seguro que está bien. Si nadie te discute eso. Chicos, esto es demasiado tenso para mí. De verdad. Tranquilo, tranquilo. Yo, como buen nacido del 1997, algunas de las primeras imágenes que vieron estas pupilas fueron a un señor pálido con gafas de sol y sotana. Vámonos. No me dé golpes que eso suena en el micrófono. Está igual, está bien ahí. Pegando hostias como panes a hombres trajeados y no puedo estar más feliz del regreso de Matrix. Se puede decir que pegaba hostias como panes y peces, ¿no? Sí, lo tenés que presentar para poner la música. Es que todavía no lo había dicho. Está temblando. Porque va a venir Matrix Resurrections. ¿No os parece que se ha vuelto mucho más luminosa Matrix desde que Neo fue absorbido por el código fuente de Matrix? No, Lana Wachowski se ha vuelto más luminosa. No sé si has visto Sense8, pero ahí tienes la prueba. ¿Crees que el cambio de sexo le ha vuelto más luminosa, Lana? No, Lana, perdón, pero ya cuando fue la segunda, la tercera... No, estaba en proceso. O sea, creo que siguieron firmando como los hermanos Wachowski... Pero porque han dicho... Hasta Speed Racer. O incluso después, creo. Bueno, es que Matrix marcó una época... O sea, vosotros sois todavía muy jóvenes para recordarlo porque apenas habíais nacido, ¿no? Pero la gente se vestía en la calle como en Matrix. O sea, la gente se flipotá... Bueno, eso sí me acuerdo, bro. Eso sí lo hemos visto a nosotros también, joder. Los móviles que usaban... Los anteojos horribles, chiquititos, así. Toda esa mierda se usaba, sí, sí. Los móviles que usaban, que no recuerdo si eran de Nokia o de Motorola, pero se agotaron después de salir la peli. Y... Las gafas de bacala. Las gabardinas. La gente empezó a usar gabardinas de cuero. De cuero larga. O sea, una cosa incomodísima. Yo creo que ahora va a haber como un nuevo nivel que cuando Neo se había despertado en el mundo de las máquinas... Seguía siendo la Matrix, incluso despierto, y ahora se volvió a despertar en otro nivel y estaba... O sea, también hay una movida ahí con las redes sociales que hay un plano que igual tratan... A ver, es que el plano que yo quería ver, que es el de Neo viendo a un montón de gente en un ascensor, cada uno con su mini pantalla... Adentro de la Matrix. Dentro de la Matrix. Dentro de la simulación. Gente dentro de otras simulaciones. O sea, ese ya era el plano que yo quería ver de la película y ya está en el tráiler. O sea, ¿qué será el resto de la película? ¿Con qué nos descubrirán? ¿Por qué Morfeo es joven y Neo es viejo? Bueno, que eso es una... O sea, si tengo algo malo para decir es que Morfeo... O sea, yo creo que Lorenz Fishburne es tan importante como Neo o como Trinity. O sea, a mí me duele no verlo. A mí no. Bueno, realmente no sabemos si ese Morfeo es el Morfeo bueno. O sea, porque puede que sea un Morfeo malo. ¿Qué se sabe del personaje de Neil Patrick Harris? ¿Por qué aparece? Yo creo que es un agente Smith, ¿eh? Yo tengo la teoría de que es un agente Smith. Ah, eso mola, boludo. Y luego... Yo creo que es un agente. A ver, el que tiene pinta de manejarlo todo es el de Mindhunter. Ah, sí. Sí. Como el arquitecto joven. Parece el arquitecto joven. Yo en un momento pensé que era Mero Vingio, pero luego miré en IMDB y resulta que Mero Vingio va a volver a aparecer el actor. El francés. No vuelve Mónica Bellucci, ni vuelve Laurence Fishburne, pero sí que vuelve Niovi. ¿Os acordáis? Que era la mujer de Will Smith. Ah, sí, sí. Esa sí que vuelve, aunque no aparezca en el tráiler. Y mucha más gente nueva. Cristina Ricci no aparece tampoco en el tráiler, pero va a aparecer. Yo tengo la esperanza de que se hayan guardado la sorpresa de Laurence Fishburne hasta el final. Yo no tengo mucha esperanza, pero estaría bien. Bueno, yo creo que sea lo que sea me va a sorprender. Y bueno, a ver, creo que es evidente. Para mí esta es la mejor película, la que va a ser la mejor película del año. Está en mi top 3 junto con House of Gucci. No sé si la mejor, pero va a ser la gran película del 2021. Y hasta el final, ¿eh? Hay que esperar. Tengo esperanzas. Tengo esperanzas en ella. No te digo que me vaya a encantar, pero tengo esperanzas de que, bueno, va a estar interesante. De todas ellas, vale, habíamos dicho. Yo me quedo con Matrix Resurrections. ¿Jor? Es que yo tengo ese top 3, o sea, no lo puedo reducir. ¿Qué es? Matrix, House of Gucci y Don't Look Up. Vale. ¿Y Ciar? House of Gucci. No sé, es que confío mucho en la web. Last Night in Soho te apetecía verla mucho, ¿no? Sí, también. Ahora está con... ¿Qué también? Sí, 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 pero la voz de House of Gucci, Last Night in Soho y Madres Paralelas. ¿Carlos? Yo me tengo que quedar con Friends Dispatch, sin duda. ¿Estamos haciendo tríos o con... Todavía no. De momento el programa es menos de 18, pero si quieres que se convierta... Estamos haciendo tres pelis que no gustaría ver. Quíticos, seis. No, yo es que solo digo Matrix, tengo esa confianza, no necesito hacer tres. Yo, entonces, Friends Dispatch. Creo que esa y Batman son las que me atraen mucho. Es que, Carlos... Y evidentemente... ¿Estamos seguros que este es el verdadero Carlos? Yo creo que no. O sea, yo hace un tiempo... No, 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 de verdad, creo que Carlos cuando se fue por primera vez de Sevilla a Lanzarote, cambió por otro. A ver si vuelve otra vez y vuelve Carlos Real. Bueno, y hasta aquí ha ido este episodio de relleno de Rory Ensayo, que igualmente sigue siendo cano. Verdadero, Carlos, si nos estás escuchando, por favor, vuelve, vuelve. Queremos dar las gracias, obviamente, a Jorgerina Ramírez, a Iziar San Juan, a Carlos Mayol, a Miguel Salas por la edición de sonido. Bueno, que va a ser, es que tiene un poquito tiempo. Bueno, tiene poquito tiempo, yo creo que está, pero como yo, sí, eso fue lo que dijo yo. También queremos dar las gracias a Cruz Pantoja por la locución del vídeo, al señor que nos ha hecho el logo, y gracias por habernos escuchado. Y a todos ustedes que nos siguen escuchando. Ah, sí, gracias por los que se fuman estos programas, que al fin y al cabo... Saludo a Alba, que nos empieza a escuchar más. Alba, 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 te vamos a empezar a dedicar todos los programas hasta que te des cuenta. Y nos vemos en el próximo episodio de Rory Ensayo. Seguiremos errando y ensayando. Síguenos en Spotify, Instagram, iBooks y YouTube. Y recuerda, no te pierdas nuestro próximo episodio de Error y Ensayo. ¡Suscríbete al canal!